¿Qué tal chicos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Pepe Studio y hoy voy a hablar sobre el bootwing. Es un tema que suele preocupar bastante, sobre todo para sujetos principiantes que tengan en el gimnasio. No tienen una técnica adecuada sentadilla, se agobian con el guiño de cadera, que es el bootwing, lo único que son diferentes formas de hablarlo, es en inglés realmente. Y bueno, al fin y al cabo, como digo, este guiño de cadera, ¿qué es realmente? Y si nos preocupa tanto. Al fin y al cabo tenemos que entender que nosotros estamos de pie, de por sí, y el lumbar siempre se encuentra en una posición neutra. Entonces, aquí podemos realizar una anteversión o podemos realizar una retroversión. Normalmente cuando hacemos el bootwing, el bootwing como tal es una retroversión de cadera y normalmente se produce en el movimiento más bajo de la sentadilla. Es decir, conforme hacemos el movimiento, conforme vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, llega un momento, ¿vale? Que aquí se produce ese guiño de cadera y esa retroversión pélvica, ¿vale? Como tal. Entonces, como digo, hoy voy a explicar un poco qué ejercicios podemos hacer para mejorar el bootwing y cómo podemos plantearlo normalmente. Lo primero de todo, y algo que tenemos que tener en cuenta, es que tenemos que trabajar la movilidad, ¿vale? Para que no haya guiño de cadera, podemos hacer una serie de ejercicios y una serie de ejercicios como tal, ¿vale? Que en este caso, pues, no solamente está relacionado a nivel de cadera, sino que también interviene la dosis flexión, ¿vale? La dosis flexión es un patrón, o sea, es un aspecto muy importante, ¿vale? La dosis flexión, estamos hablando de flexión dorsal de tobillo, que os lo hemos comentado alguna vez, ¿vale? A la hora de hacer una sentadilla, tenemos que saber que hay una flexión dorsal, entonces, para que tampoco haya guiño de cadera, tenemos que tener una movilidad adecuada en general. Y principalmente, las articulaciones que más se involucran, suelen ser la cadera y el tobillo como tal, ¿vale? Entonces, si te preocupa el hecho de tener bootwing, te voy a decir dos ejercicios, ¿vale? De movilidad que podemos hacer en un reels, ya lo comentamos, pero son los ejercicios que más me gustan de cara a mejorar este aspecto técnico, ¿vale? Como digo, suele ser algo que preocupa bastante, porque de por sí tiendes a tener molestias, dado que, como comento, se pierde la neutralidad a nivel lumbar, y de ahí que haya un poco más de alarmismo, y a nivel técnico tampoco no queda estético, por así decirlo, como que hay algo que falla, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, antes de buscar X cosas y empezar con zapatillas, de altero, lo que sea, no. Entonces, vamos a trabajar movilidad, vamos a empezar, como siempre decimos, desde abajo, y vamos a hacer qué ejercicios podemos trabajar para mejorar el bootwing, ¿vale? Principalmente, voy a empezar en dos de cadera y uno de flexión. No me gusta trabajar la movilidad, de forma general, o sea, mucho, no me gusta darle más importancia, más que el entrenamiento, pero sí que es cierto que para poder hacer los movimientos, tenemos que tener una técnica adecuada y tenemos que tener un patrón adecuado. Entonces, como digo, no soy partidario de tirarme una hora sin movilidad, pero si tu caso es que no tienes la movilidad necesaria para poder hacer ese movimiento, tienes que dar un poco más de prioridad y centrarte en ello, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a empezar ya con dos ejercicios de movilidad de cadera que nos pueden ser muy útiles, ¿vale? El primero de todo, nos posicionaríamos en esta posición, ¿vale? Como digo, tratamos de ampliar un poquito el stance y que a la hora de hacer el propio movimiento como tal, tengamos el mismo patrón que tenemos en el sentadillo, ¿vale? La idea sería una posición más o menos de cuadrupedia como tal, ¿vale? Y apoyaríamos los coches, ¿vale? Aquí, poco a poco, como digo, la punta de los pies está apoyada, no quiero que esté así, no quiero que esté la punta de los pies apoyada, porque al suelo, y poco a poco deberíamos tratar de bajar, asegurándonos de que en todo momento el lumbar, como digo, se mantiene neutro. Si yo bajo y estoy así, ¿vale? Es que yo tampoco tengo mucho bootwing de forma general, porque compenso más nivel lumbar, o sea, no soy capaz de meter mucha flexión a nivel lumbar, o sea, depende ya un poco de la morfología de cada persona, ¿vale? Pero en este caso, como digo, tendríamos que tratar de bajar, asegurándonos de que en todo momento el lumbar está neutro. En este aspecto, por así decirlo, tenemos que sentir que los adductores poco a poco van incidiendo. En este aspecto, el tema de los adductores se involucran directamente con el bootwing, dado que de por sí es un grupo muscular que interviene de forma directa y que conforme más bajemos, más interviene. Entonces, sería hacer un extrañamiento estético para tener la moriría adecuada para hacer un movimiento, el tema de la sentadilla, un patrón adecuado, ¿vale? Entonces, como digo, pues terminamos y poco a poco vamos bajando, asegurando de que el lumbar está neutro. Si vemos, si no somos capaces de saber si estamos flexionando con el lumbar, grávate y ves si estás bien, o sea, si estás flexionando, ¿no? Te grabas, lo ves, y te sienta, ¿vale? Entonces, poco a poco, bajaríamos, 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 mantenemos esa posición que poco a poco veo que me tira el adductor, mantengo esa posición, perfecto, y asegurándome de que estoy haciendo lo adecuado. Si estoy flexionando el lumbar y se está produciendo el guiño de cadera, tengo que mantener esa posición hasta que poco a poco ceda el adductor, por así decirlo, y poco a poco, luego se puede bajar, ¿vale? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, ¿vale?, sería una posición de sentadilla por encima. Y para eso, por ejemplo, puede ser interesante el hecho de coger un disco o una manto, ¿vale? El disco lo que me va a ayudar es a tener de patrón la estabilidad y tratar de hacer una sentadilla lo más vertical posible. Al principio lo que tengo que hacer, ¿vale?, me posicionaría y tengo que tratar de bajar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ya para ir aquí, ya pierdo la autoridad y no se hace una sentadilla a lo que voy hacia delante y me inclino, perfecto, queda en esa posición. Y poco a poco, no sirve de nada que hagamos las sentadillas. No, tengo que coger el patrón y estar en esta posición. Una vez lo mantenga, poco a poco ya me puedo asegurar que baja, ¿vale? Y la idea sería llegar hasta esta posición de forma neutra y forzando los codos, los aros codos cuando le entran las rodillas y forzándolo hacia el fuera, ¿vale? Lo me pongo así para que lo veáis bien porque es algo importante y tendríamos la misma sensación que en la ejercicio anterior, dado que tenemos mayor carga y el patrón ya es real, porque esto ya es una sentadilla y vamos a poder extrapolarlo, ¿vale? Entonces se pariera primero con el que he comentado antes y el siguiente es esto. Si no somos capaces de hacer esta posición, no pasa nada, bajamos hasta que no somos capaces, hasta que poco a poco, como digo, vaya cediendo el adductor y podamos hacer el movimiento de forma correcta. Estos son los tres primeros ejercicios que tenemos que hacer a nivel de cadena. Más ejercicios, ya en este caso, de cara a enfocados a la dorsiflexión, en este caso a la flexión de los saltos de tobillo, pues puede ser el hecho de, cogemos un foam roller, aparte de pasarlo por toda la zona, ¿vale? Algo interesante sería estiramientos de gemelo, de por sí, en el que nos centramos en hacer esa flexión dorsal, ¿vale? Tiramos el cuerpo hacia adelante, ¿vale? Nos tendremos esta parte de aquí, nos tiramos hacia adelante y asegurándonos de que nos estira el gemelo, ¿vale? Y al cabo, el gemelo interviene de forma directa en la dorsiflexión, dado que si no tenemos esa flexibilidad que se traslada a movilidad, pues no vamos a poder hacer esa dorsiflexión, ¿vale? Con estos tres ejercicios, si los hacemos bien, poco a poco vamos a ir pudiendo hacer una sentadilla de forma adecuada y el bootwind poco a poco se irá eliminando. Si tu caso, como digo, es que eres un azulejo, ¿vale? Porque no tienes movilidad, probablemente tengas que hacer estos ejercicios todos los días hasta que cojas un patrón. Tú tienes una lesión y al principio la rehabilitación la tienes que hacer todos los días, ¿vale? Conforme se te pasa esa molestia y ese dolor se reduce, igual lo tienes que hacer todos los días, tienes que hacerlo tres veces por semana. Y conforme ya se te pasa el dolor, deberías mantener esos ejercicios durante una o dos veces por semana para evitar cualquier tipo de recidida. Pues aquí es exactamente igual, ¿vale? Según un poco la movilidad que tengas y el grado en el que estés, tendrás que dedicarle una mayor o menor importancia. Lo que no puedes es quejarte de que no tienes una movilidad adecuada, o sea, de que no haces una sentadilla correctamente, pero no trabajas con movilidad, ¿vale? Entonces, teniendo claros estos ejercicios, vamos directamente ya a la barra y al ejercicio 1, ¿ok? Entonces, si quieres, posicionar por aquí, ¿vale? Bueno, tenemos que entender que la mayoría de barras que vamos a encontrar en el gimnasio van a ser, o sea, son barras convencionales, ¿vale? Una power bar, por así decirlo, y son este tipo de barras que vamos a tener. Esta sentadilla da mucho más pie al hecho de tener un bootwind, ¿vale? Dado que, de por sí, con esta sentadilla forzamos un poquito a la anteversión, ¿vale? Y eso nos da pie a que haya una mayor inclinación y, de por sí, cuando bajamos, tenemos un bootwind. Entonces, mi mayor consejo al principio, como siempre digo, es el hecho de hacer una sentadilla descalzo, siempre y cuando podamos, con unos slippers, algo que tengamos prácticamente, estemos en contacto directamente con el suelo, para que nuestro cuerpo sea consciente de lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, nos pondríamos ya con la movilidad que hemos hecho y todo esto, la idea es extrapolarlo a una sentadilla normal y poder hacerlo, ¿vale? Entonces, una sentadilla vertical va a dar mucho más pie a que no hagamos bootwind que una sentadilla barra abajo, ¿vale? Pero si estás viendo este vídeo, tienes que hacer una sentadilla barra alta, sí o sí, dado que, si tienes bootwind, tu nivel no es adecuado y eres un principiante. Entonces, como digo, trataríamos siempre de romper de rodilla, ¿vale? Yo no puedo hacer una sentadilla y hacer así. No, no. Tengo que asegurarme en todo momento de que yo, conforme hago una sentadilla, trato de que la rodilla pase la punta del pie, ¿vale? O sea, quiero decir, es obligatorio para hacer una sentadilla de forma adecuada que la rodilla pase la punta del pie, si no es inviable. Entonces, lo primero de todo, a la hora de hacer una sentadilla, rompo de rodilla, no rompo de cadera. Esto, no. Tiro hacia delante y hago esto. ¿Vale? Eso es lo que tengo que hacer. Es decir, dirás, qué fácil, a mí no me sale así. Bueno, pues poco a poco, conforme vayas haciendo, tienes la posibilidad de hacerlo. Pero, como digo, el gesto de romper de rodilla y no romper de cadera va a hacer que tengas mucho menos búlgono. Aspecto muy importante. Seguimos. Me estoy cogiendo, me estoy cogiendo. Siguiente, siguiente. La safety bar, ¿vale? Si quieres enfocarla, si tenéis esta barra en el gimnasio, ¿vale? Esa barra va a ser muy top porque esa barra, de por sí, nos da pie a hacer un movimiento mucho más natural sin que tengas esa retroversión pélvica. Entonces, si de por sí, si tu objetivo es hacer sentadillas sin tener ninguna molestia, y aparte te evitas molestias de codos, de muñecas, de todo, esa barra es perfecta. Entonces, como digo, si no sabes una sentadilla, te recomiendo que empieces con esa barra porque independientemente de que trabajes más por la movilidad, el patrón va a ser mucho más natural y vas a poder extrapolarlo mucho más, ¿vale? Básicamente, eso también quería batizarlo. Y ya por último, ya hemos comentado todo esto. Hemos comentado que hay que hacerlo descalzo, hemos trabajado la movilidad. Bueno, he comentado un poco todo, ¿vale? Oye, Jordi, sigo teniendo problemas a nivel de Google, ¿vale? Pues para ello, entonces ya sí que podemos valorar el hecho de meter igual unas zapatillas con drop. Previamente, habiendo trabajado todo esto, ¿vale? Quiero decir, tienes, has trabajado la movilidad, llevas tiempo trabajándolo, no mejoras prácticamente nada. Ahora, igual, primera opción, igual ya hay una persona especializada en biomecánica y que te comente un poco cuál es el problema que puedes tener. Y el siguiente paso, como digo, aparte, podría ser el hecho de utilizar unas zapatillas con drop, dado que eso va a hacer que se te incremente la dosis flexión y puedas tener, como digo, menos guiño de cadera. De ahí que muchas veces en los gimnasios veáis, mira, aquí no sé si te lo han pulido imparado, aquí, mira, mucha gente veis en los gimnasios que se ponen discos atrás, ¿vale? En el talón, porque esto obviamente hace que te permita llevar la rodilla más hacia delante, te permita llevar más desflexión, entonces a la hora de bajar, pues es mucho más cómodo, ¿sabes? Porque obviamente está metiéndole más desflexión. De ahí, ese sentido tiene las zapatillas delantero, ¿vale? Luego ya se compite ese power, puede ser por tema de profundidad, lo que sea, ya se podría valorar, ¿vale? Pero estos son los patrones que tenemos que seguir, como digo, para tener una técnica adecuada y, sobre todo, con esto lo que tratamos es de poder hacer el movimiento, hacer una progresión a nivel de cargas sin que tengamos ninguna molestia. Algo que quiero comentar también, es que no nos tenemos que obsesionar con este tema, es que el bullwing, de forma general, siempre va a aparecer un poquito y también tenemos que saber cuándo es flexible y cuándo no, o sea, quiero decir, al igual que con el valgo, el valgo es cuando se juntan las rodillas, y una cosa es que yo haga sentadilla y se me junte la rodilla así, ¿vale? Que tampoco lo veo muy problemático, y así me juntasen así, podríamos valorarlo, ¿vale? Pero aún así, es saber un poco el punto intermedio, ¿vale? En el que, hasta qué punto, pues ya es algo normal que pueda haber un poco de valgo, un poco de guiño de cadera, y hasta qué punto es algo exagerado que incluso nos puede llevar en molestias. Al fin y al cabo, como digo, el hecho de la sensación un poco que tengamos, si tenemos dolor o no, va a ser un indicativo muy importante de cara a plantearlo de una forma u otra, ¿vale? O sea, que nada, chicos, es el vídeo de hoy, creo que es muy útil, sobre todo, si estás metiendo en el gimnasio y no sabes cómo hacer la sentadilla correctamente, te he dado los tips básicos para poder aplicarlos, eso sí, para quejarte de que no tienes una movilidad adecuada de sentadilla, tienes que, previamente, trabajarla. Si te quejas y no la trabajas, no tienes excusa. O sea, quiero decir, tienes que hacer esta serie de patrones, esta serie de ejercicios que he comentado, y luego, poco a poco, ya hemos ido, como digo, paso a paso. Así que nada, chicos, espero que os me olvide de hoy, por ver los siguientes. Un saludo.